¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados. Con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Oro y Basilea 3. La interrupción de los mercados de futuros a partir de Basilea 3 será un shock importante. ¿De qué demonios está hablando esto? Voy a marcar aquí con el ratón, que si no luego me pongo a hablar con vosotros o directamente a vosotros y se me pira la olla de dónde me ha quedado parado en el artículo. Y acabamos de empezar. Pues básicamente yo les estoy refiriendo a que Basilea 3, entre otras cosas, como va a tocar los clientes de caja, va a tocar las exigencias de reservas que se le piden a los bancos para poder emitir crédito, porque no os olvidéis que los bancos privados, los banqueros, pueden emitir crédito. Tú no, tú no puedes emitir crédito. Los banqueros sí pueden, ¿vale? Tú si te pones a imprimir billetes en tu casa, a la cárcel. Lo contábamos el otro día. No lo decía yo, sino que había un europarlamentario del partido UKIP. El señor Goodman lo dijo en el Parlamento Europeo. Cuando un ciudadano imprime dinero es ilegal, pero cuando lo hacen los bancos centrales para financiar políticas irresponsables de los gobiernos que se meten en deudas, que ni siquiera, no tengo dinero para seguir gastándome dinero. Tranquilo, yo te lo presto. Tú sigue gastándotelo. Total, lo van a pagar esos capullos de ahí que son los que pagan impuestos, ¿vale? Me seguís un poco. El rebaño pagará los despropósitos que hagamos entre tú y yo, políticos y banqueros. Libro recomendable. Estoy loco por completo, ¿vale? El libro recomendable en este punto que me va a venir a la cabeza. Los voy a poner para no equivocarme con el título, ¿vale? Pero el autor, Manuel Funes Robert. Manuel Funes Robert. Lo he citado más en una ocasión en este libro. Y se llama La lucha de clases en el siglo XXI, si no me equivoco. La lucha de... En el siglo XXI, a ver, por aquí aparecerá ahora. Ahí lo tenemos. Lo tenemos ahí, vale, en pantalla ya lo traigo. Bien, 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 bien. Vale, voy a compartir aquí en pantalla, ¿vale? Este libro que en alguna ocasión he recomendado y que se ve como el culo. Vamos a ver si actualiza. O es que esa tiene poca resolución. Bueno, pues lo tenemos que sacar así. Vale. Título. La lucha de clases en el siglo XXI. Visión política de la crisis económica de nuestro tiempo. Escrita por un economista, Manuel Funes Robert, que fue profesor de la Escuela de Comercio ESIC. ¿Vale? Lo leí hace años este libro. Básicamente, este libro lo que planteaba él es que antes o después habría una lucha en la economía entre los agentes económicos productivos, que son las empresas, las que ejercen realmente actividad, trabajo, empleo, inversión, producción, las pymes, frente a, bueno, las pymes. Y los agentes económicos son pymes y familias. Bien ya sea masa de fuerza de trabajo, es decir, la gente que se levanta y va a currar y paga impuestos. Esos son agentes económicos indispensables para que funcione el sistema. Las empresas, agentes económicos que producen servicios y bienes, agentes que crean empleo, que demandan gente trabajando para ello, es decir, que contratan a gente para trabajar, que pagan nóminas. Esas son las empresas que también pagan impuestos y que al fin y al cabo son las que invierten ya sea en incrementar el volumen de negocio, que es producción futura para tu país, o invierten en contratar a nueva gente que reduce la tasa de paro. Esas son las verdades fundamentales sobre las que se basa una economía sostenible. En los elementos, el resto, o sea, lo que vamos a poner fuera ya va a ser el sector financiero, que son los banqueros, y la clase política es la que justificará lo que haya que hacerse en base a una serie de intereses oligárquicos. Me he vuelto loco, soy anarcocapitalista ahora mismo y te estoy contando esto, ¿vale? Pues no te das cuenta cada vez, lo sospecha. O sea, yo estoy seguro que el que menos que me está escuchando, lo que acabo de contarle, ¿vale? Habrá gente que ya lo sabe esto y ya está. Pero el que sea novato, el que esté entrando en este mundillo, el que sea un poquito amateur, un poco cachorro, ¿vale? Alguien que dice, hostia, me he topado con este blog por accidente, me está contando una serie de cosas, y me está follando la mente, hablando claro, o sea, me está taladrando la cabeza y me está abriendo una realidad que no conocía, ¿vale? Pues ese, que está despertando un poquito ahora, a que sospechabas que por aquí iban los tiros un poco cuando ves la realidad de tu mundo, cuando ves que la gente que está currando está siempre pagando el pato y los políticos solamente tiran balones fuera constantemente con todo. Bueno, pues eso es lo que describía en este libro Manuel Funes Robert, una confrontación que antes o después acabaría explotando en la cara de todo el mundo, que sería la clase política y el sector financiero contra la economía privada y las familias, ¿vale? A veces me vuelvo demasiado filosófico en estos reportes. Bueno, continúo. Decía el artículo sobre Basilea que he ido por la rama. Sin embargo, los mercados más amplios parecen ignorar alegremente el problema. Y esto es muy normal, ¿verdad? Que los mercados ignoren los problemas estructurales de la economía y que sigan con la noria, ¿vale? Y con los estímulos monetarios de los bancos centrales tratando de disimular la catástrofe irremediable a la que se enfrenta el sector financiero en el largo plazo. Cuando siga adelante, Basilea 3 significará que los bancos se verán obligados a liquidar sus posiciones en metales precisos no asignados. ¿Y por qué lo harán? Porque tendrán solamente dos opciones, amigos o amigas. Será incrementar la cantidad de oro o plata que poseen para mantener sus contratos OTC, los contratos sintéticos, artificiales, derivados sobre metales. O vender las que tienen porque no podrán mantener las posiciones. Tanto en un caso como en el otro van a provocar un movimiento gordo en los metales, ¿vale? Lo que casi con certeza provocará una irrupción masiva de los mercados físicos de los lingotes. Si la expansión de los mercados de papel ha sufrido, ha suprimido los precios del oro y la plata durante los últimos 50 años, voy a explicar esto porque sé que algunos no lo pillarán del todo. Los contratos de papel son los contratos OTC. Los contratos OTC significan over the counter. Y over the counter es todo tipo de contrato sobre un activo financiero sin poseer el activo financiero al 100%. Esto es un margen de garantía. Esto es, por decirlo así, una línea de crédito sobre un activo que no poseo. Por lo tanto, muchas entidades financieras, los grandes bancos de la banca privada mundiales, un JP Morgan, un Goldman Sachs, son los que han comercializado o que han emitido contratos de este tipo con X reservas de oro o plata. Bien, pues ahora Basilea 3, si realmente exige esto, irá, vale, para que podáis negociar este tipo de mercados, hará falta que demostréis reservas de X en estos mercados, ¿vale? Y continúo. Entonces, una severa contracción de los equivalentes de papel, es decir, como no tendrán suficiente oro ni plata para respaldar sus emisiones de contratos sobre oro y plata, como no tendrán suficientes reservas, tendrán que quitar del mercado esos contratos, invalidar parte de los contratos que están negociando hoy en día, porque, y ya lo explicamos en su momento, el Squid de Silver, que hablaba Reddit, el foro de Reddit, precisamente el Squid de Silver es, tengo posiciones en plata, la plata sube, soy bajista en plata, la plata sube o baja, me da igual, porque aquí el problema del Squid no se va a producir por eso, se va a producir porque en el momento en que incrementen los márgenes exigidos de garantía de plata, estábamos hablando de ratios 200 a 1. Si de 200 a 1 pasa a 51, quiere decir que por cada 200 onzas de plata que esta gente negocia, le basta con tener una en la caja. Si Basilea 3 le dice, pues ahora te hacen falta 100, ¿qué te parece? Dirán, hostia, pues hay que comprar 99. O compramos 99 onzas de plata para justificar la que estamos negociando afuera, o liquidamos la plata que tenemos negociada en papel y anulamos los contratos de plata porque no tenemos suficiente plata para reservarlo. En un caso, lo que va a producir va a ser un zambombazo, un movimiento súper agresivo y alcista en el mercado de la plata. En el otro va a hundir el mercado de la plata, ¿vale? Depende de lo que decidan hacer. Pero claro, si el mercado de la plata se hunde, se va a hundir porque esta gente retire contratos o no pueda justificar los contratos UTC que tienen sobre oro y plata. Y si no pueden justificar los contratos sobre UTC de oro y plata, quiere decir que el emisor, ellos, no pueden dar contrapartida al contrato que han emitido e inscrito. Eso significa que tienen que declararse insolventes o en quiebra. ¿Me seguís un poco por donde voy? Cuando un emisor de un contrato no puede devolverte la pasta cuando le devuelves el contrato, dice, bueno, aquí está tu oro y tu plata. Si no lo tiene y no puede devolvértelo, se declara insolvente. Y para declararse insolvente hay que decir que están en quiebra. ¿Van a quebrar los bancos internacionales, los bancos de inversión privada internacional? ¿Va a quebrar un JP Morgan? ¿Va a quebrar un Goldman Sachs? ¿Todos de golpe? A lo mejor la única solución es que compren oro, ¿vale? Según los protocolos de Basilea. El problema del LLBMA, el London Billion Market Association, que ha mandado una carta sobre el tema de Basilea, dice, se hace evidente. Los pasivos de oro no asignados no se pueden utilizar para financiar activos del banco. Los activos de oro no asignados también tienen un recorte de valoración del 15% del valor de mercado. Es decir, aquellos que no estén respaldados con auténticas reservas de oro de plata no podrán ser reconocidos para... Yo no puedo coger un contrato de papel que no tenga soporte de X reservas de oro y plata. Por mucho que aquí diga que tiene tanto oro, sino el que lo ha emitido no puede demostrar que tiene ese oro, será invalidado. Y por lo tanto, este papel ya no servirá para que yo, como tercer banco que estoy utilizando esos contratos de oro no asignados, lo dé como garantía. Oye, fíate de mí, te voy a pagar la renta, mira, tengo un contrato de oro. Pero ¿de qué me estás hablando? Si después de Basilea, ese contrato de oro que lo ha emitido JP Morgan no vale nada. Este es un poco el problema que plantea la London Billion Market Association sobre el tema Basilea. La asociación del mercado de oro de Londres habla de esto. Os recuerdo que es el mercado más grande del mundo. El precio del oro se decide en subasta desde Londres, ¿vale? En el futuro, lo primero no puede compensarse simplemente con lo segundo. Pero los bancos de lingotes en Londres, naturalmente, mantienen posiciones no asignadas en ambos lados de sus balances. Si el banco posee oro asignado en bóveda para compensar parte del riesgo de precio, es irrelevante. Si esta propuesta de Basilea 3 se aprueba sin modificaciones, será efectivamente el final del negocio de la liquidación a plazos de los LLBMA. Y el final del arbitraje y de la cobertura entre los miembros del LLBMA y los contratos futuros de COMEX de la Chicago Market Exchange. Y los SWAPS en COMEX, los SWAPS, los contratos de préstamo, según el precio del subyacente, ¿vale? Que son las mesas de negociación de los bancos de lingotes y que podrían dejar de ser regulados. Claro, porque una vez que no consigan pasar estos criterios, ¿qué va a ocurrir con ellos? Todavía no podemos estar seguros de que esto suceda definitivamente, porque para la autoridad de regulación pronunciada del Reino Unido le puso a consultas al Reino Unido hasta el 3 de mayo. El plazo de finales de junio, tras el cual se aplicará Basilea 3 en Europa, podría volverse a ampliar lo que parece cada vez más imposible. Es casi seguro que el Banco de Inglaterra expresará una opinión sobre el PRA. Y así como también lo ha hecho el LBMA, esta asociación de oro, sobre todo porque a través de los SWAPS y arrendamientos de oro del Banco Central, asignados bajo su custodia, ha sido fundamental a lo largo de los años en la organización de la liquidez física que suministra el mercado de Londres. Es decir, ha sido el propio Banco de Inglaterra el que tenía contratos de oro emitidos que daban respaldo a los balances de los bancos de Londres. Pero le corresponde a la PRA analizar, que es la, decíamos, la Prudential Regulation Authority, que es la que regula esta actividad bancaria, analizar más de cerca toda la cuestión del comercio de oro no asignado, y especialmente los riesgos para los sistemas bancarios del Reino Unido y de Europa de un promedio diario de liquidación de 20 millones de onzas, 620 toneladas de oro equivalentes no asignadas entre los miembros del LBMA. Claro, 620 toneladas de oro no asignadas significa que son sobre el papel. Lo que haya detrás en oro real está por ver. Esto no parece incluir toneladas adicionales no asignadas entre los miembros y no miembros, ni tampoco incluye el volumen de negocios intradía. Pero la opción suiza solo funciona sobre la base de que las posiciones no asignadas de ambos lados del balance se clasifican como interdependientes. No se cubrirá ningún desajuste entre los activos o pasivos de oro no asignados. Es decir, que no permitirán que uno cubra al otro, sino que se consideran vinculadas, como un bloque entero. Se supone que la cobertura a través de futuros de COMEX podría resolver este problema parcialmente. ¿Por qué dice esto? Porque realmente COMEX, que es una de las cámaras reguladas que emite contratos sobre oro, está regulada. Es un ente intermediario que exige que ambas partes tengan unos mínimos de dinero y de oro para poder transaccionar. Pero dice, claro, es una suposición, porque no sabemos si COMEX va a poder cumplir con Basilia tampoco. Incluso si se adopta esta salida, la liquidez aún se agotará, porque la mesa de negociación de los bancos de lingotes tendrá una discreción comercial mínima, limitada a mantener libros uniformes en todos los mercados debido al problema del NSFR. El oro no asignado no es más que anotaciones en cuenta vinculadas al precio del oro, papel, con precios apuntados sobre el papel, ¿vale? Y su origen y continuidad se financia en su totalidad mediante la creación de crédito bancario. Esto es lo que reconoce Basilea III, la creación de crédito bancario a través de bases de oro que hagas sobre papel. Es decir, un auténtico, auténtico castillo de naipes, ¿vale? Los cambios propuestos por Basilea III marcan el final de una era para el comercio de derivados cuando casi todo el comercio de oro y plata se ha realizado de forma no asignada. Casi todo el comercio de oro y plata ha sido hecho con papel, con contratos de papel. Los últimos 300 años prácticamente podríamos decir que desde que se inventó la nota de depósito, que fue el origen del dinero fiat, es cuando ocurrió esto. Hay, incluso en el Banco de Inglaterra, hay un cuadro, un cartel que ya, creo que fue en el siglo XVIII, lo pintó un artista criticando precisamente el dinero fiat. Y era una dama vestida con libras de papel y pues daban la imagen como que era una prostituta, etcétera, etcétera, y que nadie confiaba en ella. Eso era una ilustración que se hacía en crítica al sistema fiat, ¿vale? O sea que esto lleva muchos años circulando por aquí ya. Las consecuencias para los mercados y los precios de los metales preciosos no deben ignorarse ni subestimarse. La LBMA comprende las implicaciones y su respuesta al regulador de Reunido refleja su impotencia ante estos cambios. Y básicamente, y por traducirlo un poquito al cristiano, lo que nos estará diciendo es, una vez que esto llegue y simplemente el cambio puede ser tan radical que ni las campos, o sea, los bancos privados ya está, adaptan, se adaptan a lo que viene o van a tener un problema de liquidez que les va a hacer desaparecer, lo acabamos de decir. O se declaran en quiebra o compran masivamente oro. Los organismos, cámaras de regulación como el COMEX, Cebot, Chicago, las más antiguas que existen de futuros, tendrán que seguir estos procedimientos. Y podrán servir como canal de transición para asegurar que estos protocolos funcionan y que el mercado se mantiene estable. Porque son las cámaras de compensación las que pedirán a una parte compradores y a otra parte vendedores que sea quien sea el que emita y compre, tenga que tener o bien dinero o bien oro para poder respaldarlo al 100%. Y no papel, ¿vale? Y ya por último, que los propios bancos centrales, como está hablando en este caso del Banco de Inglaterra, que es un pilar, un punto de pivote sobre el que gira todo el mercado de oro mundial, tenga realmente también suficientes reservas de oro para respaldar los activos que introducen en los balances los bancos de Inglaterra. O sea, los bancos en Inglaterra, los bancos internacionales que están en Londres y que son los que subastan el oro, tendrán que tener, tienen de hecho, contratos de depósito con el Banco de Inglaterra. Pero aquí la movida está en que dice, Basilea III va a pasar a fuego a todos, incluida el Banco de Inglaterra. Y entonces Basilea III va incluso ir hasta el origen de todo y decir, vale, pero el Banco de Inglaterra tiene el oro o no. Y esto, amigos, es aplicable a la Reserva Federal. Porque la pregunta del millón es, ¿tiene acaso la Reserva Federal las 7.000 toneladas, las 8.000 toneladas de oro que en teoría tiene sobre el papel? Pregunta del millón y que muchos adictos al oro y a la plata llevan años haciéndose. Muchos han dicho que ese oro no existe. Incluso está por ahí el comentario que en su momento Donald Trump dijo, ese oro no nos pertenece, porque esto es otra película ya, nos metemos a otro jardín. Detenerlos incluso 7.000 o 8.000 toneladas de oro en depósito, más del 70% serían depósitos de otros países en Estados Unidos, en la Reserva Federal, que vienen desde la final de la Segunda Guerra Mundial, el Bretton Woods, que era, vamos a utilizar el dólar como moneda mundial y ustedes solo tienen que mandar sus reservas de oro a la Reserva Federal que les dará dólares a cambio. Y cuando no les interese podrán recapitalizar su oro porque no habrá ningún cambio. 35 dólares será cada onza de oro. ¿Tienen dólares? Pueden comprar sus reservas de oro. Hasta que Nixon dijo que, de nuevo, es como el lockdown, como el tema del COVID. Nixon dijo, se suspende temporalmente la conversión del oro con el dólar. Es una medida temporal, amigos, hasta que aplanemos la curva de la tasa cambiaria del euro contra el franco, contra el marco, contra el yen y contra el franco suizo, ¿vale? Ahí salió Nixon y dijo, vamos a aplanar la curva de la tasa cambiaria. Es una medida temporal, 15 días, no pido más. Cuarenta y pico años después, seguimos aquí, ¿vale? Se quedaron con el oro y ya te dieron el papel.